Son las 11 de la mañana del lunes 8 de junio y realmente no quería hacer este tipo de cosas porque siento que el mundo está pasando por un momento frágil, pero es que estos hijos de puta siguen cantando victoria y papi, esto si es para usted. Siempre he creído que el rap se hizo para construir, pero me sigo viendo obligado a hacer lo contrario. Es como si el mundo entero se gira contra mí, pero ocho años después mi perro, yo nunca he flaqueado. Si no te quise matar antes fue por la razón, que no le he contestado ni mierda a tu cruz perdedor. Bastó que algo lograra y se llenaron de rencor, y ahora todos estos hijos de puta vienen por mi don. Pero vengan uno por uno, beat por beat, que yo nunca he tenido problemas para soltarles el beat. Son un poco fracasados, enojados porque a mí se me vio el amor al rap y saqué adelante a mi país. Discografías completas, viajes y papeles, mil victorias no derrotas, ellos nunca pueden. Ojalá algún día entiendan qué son los niveles y que el hablar mal de mí deja más que decir de ustedes. Aquí es donde viene la parte que yo no quería, pero juro por Dios que yo no quería esta mierda, pero andas en la calle cantando victoria, ¿cierto? Cuando yo ni he contestado. Pero bueno, maldito puerco, voy de primero contigo, claramente hijo de puta, no sabes que ser amigo. Soy orgullo nacional, hasta tu perra lo admitío, y que tú quieras si no fueras eso, te volví resentido. Pero ya que andas en redes, puta, hablando va Sofía, cuéntale a la gente que te eché por andar con mi exnovia. ¿Por qué eras tan fracasado que no pudiste buscar otra? Y sigues todos mis pasos, tú eres mi más grande copia, no te creas eso que dicen que ahora escuchas tu derrota. Yo influencié toda tu música, eso cualquiera lo nota. Aprovecha tu famita, pero no olvides idiota, quien te escucha no te quiere, te apoya porque me odia. Te voy a desenmascarar por haberme intentado hacer daño. De carrera vamos igual, yo llevo más un año. Si me he arrancado a medio mundo, fama no he buscado. Mi gente toda, llego sola, yo a nadie más mao. Siempre agradecido con mi verdadero, sin la gente que me suena en las esquinas de su guero. A diferencia tuya, o miento compañero, enojado con tu pueblo porque querías ser rapero. A este punto no quería llegar a ramera, pero confiesa que no es lo que hablabas en mi acera. Decías que la gente de Orotina era maicera y que odiaba ser de ahí, que no apoyaban tu carrera. Delante de Dios lo que estoy diciendo es cierto. ¿Por qué no cuentas quién te dio el primer concierto? ¿Quién te abrazó, quién te devolvió el aliento cuando el mundo dio la espalda y nadie creyó en tu talento? Mierda, realmente me decepcionas. Un par de videos y te olvidaste cómo ser persona. Y de mí puedes tener audios o fotos, pero mi flow nunca. Y eso te duele, culo roto. Tengo todos estos mamapichas enterrados como un post. Y le meten tanto a mi rap que les va a dar la sobredosis. Y es que cuando escucho un fake hablando de la escoliosis, me doy cuenta que su lírica sigue siendo bien dócil. Yo bromeo de lo que sea, pero mis letras son aparte. Cualquiera hace chistes, que en el de eso no es un arte. Por ejemplo, tú eres un edión de sandantes, pero las views que te di te alcancen para un desodorante. Esta es la tercera vez que he fracasado, me haces un tema. Y parece que como el resto tienes el mismo problema. Que solto es fake, que no es real. ¿Y cuál es el dilema? Les molesta que otro logre lo que todavía sueñan. Llevo otras con 14 y aún en serio no les tiro. Todos comentan por el Facebook, pero nadie aquí ha venido. Yo entiendo que se enchilan porque mi vida hay un giro. Y porque los tengo encerrados antes del coronavirus. Venganse todos si quieren, estén en equipo. Que yo velo por mis hijas y sigo en el mismo sitio. Esto es rap de abuela. Papi, yo no hay envidio. Les estoy dando tan duro que debo estar en expidios. Me cago en todos los que están tirando bifla. Pueden seguir chupando, que yo sigo siendo un king. Se fueron de McLeibas solo para hablar de mí. Pero así como yo los hice, también puedo destruir. Tengo a mi hija en los brazos, no pienso retroceder. Aquí me mato con cualquiera hasta que nadie quede en pie. Por honor, por mi familia, por todo lo que lloré. Y por estos malagradecidos que tanto les ayudé. Por más que hablen, por más que comenten. Si no fuera por mí, no sabían cómo esto se siente. Pero ya me aburrí que pase el siguiente. Rapper imbécil que tendrá la misma suerte. Si yo soy rap, te cagas en el rap. Papi, usted se está cagando en el rap desde que empezó. ¿Cuál es el problema, negro? No es una canción, son tres, papi. Si fuera que estás resentido, que estás molesto, que te hice algo. ¿Para qué tres canciones? Cuéntale a la gente la razón por la que tiraste, perra. Este tema es auspiciado por Funerarias Madflava.